El jefe de la USAF Fuerza Aérea de Estados Unidos, Brown, dio una entrevista al medio One News. Brown manifestó que será clave mantener una relación sólida con los aliados en la región y aprovechar las crecientes capacidades de los Estados Unidos como los sistemas basados en el espacio. Planea visitar a sus aliados en Jordán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a finales de este mes para reunirse con socios y pasar tiempo con los aviadores estadounidenses. El mes pasado, Brown visitó a socios en Ecuador, Perú y Colombia, donde habló sobre los esfuerzos de modernización militar de cada país. En Colombia, destacó la entrega por parte de Estados Unidos de aviones de transporte C-130 adicionales. Incluso en el hemisferio occidental, China y Rusia buscan ganar influencia en lugares que van desde Venezuela hasta Argentina. Los funcionarios argentinos dijeron a los legisladores norteamericanos que están considerando el JF-17 de China y Pakistán, los F-16 de Estados Unidos, el Texas de India y el MiG-35 de fabricación rusa. Un alto oficial militar retirado dijo a One News, Argentina quiere aviones de combate fabricados en Estados Unidos, pero cualquier acuerdo podría enfrentar problemas si Gran Bretaña intenta bloquearlo. Gran Bretaña, que fabrica algunos componentes del F-16, ha mantenido efectivamente un embargo de armas argentina desde la Guerra de las Malvinas de 1982. El funcionario expresó su preocupación de que el embargo británico puede impulsar a Argentina a acudir a China para sus necesidades de defensa. Cuando se le preguntó sobre el grado de preocupación, Brown le dijo One News, que Estados Unidos iba a prestarle atención. Mi enfoque real es asegurar que sigamos interoperando lo mejor que podamos con nuestros socios, y hacer que comprendan que Estados Unidos, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos están comprometidos a trabajar muy de cerca con sus socios, dijo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte.